qué tal cómo están vamos a hacer un repaso rapidito de lo que estuvimos viendo en clase sobre la creación de una presentación en powerpoint o por lo menos el manejo de algunos elementos de powerpoint para eso voy a hacer doble clic aquí voy a abrir el powerpoint luego también les voy a explicar cómo hacer con aquellos compañeros y alumnos que no tienen powerpoint y usan el google presentation van a ver que en realidad el manejo es bastante similar va a depender un poco de dónde busquemos algunos elementos voy a entrar una presentación en blanco por ejemplo voy a abrir aquí y aquí teníamos muchos problemas como a la hora de eliminar esto con estos bloques de acá voy a cerrar estas ideas de diseño no las necesito ahora por lo menos no ahora lo que yo les explicaba era esto yo hago un clic acá adentro y se me habilita el cuadro de texto pero si se dan cuenta el cuadro de texto tiene un borde que es punteado y tiene unas bolitas blancas que me van a servir para agrandar o achicar el cuadro de texto según lo necesite si lo voy a usar pero como no lo voy a usar atención acá hay dos formas de borrarlo hago un clic adentro para asegurarme que lo seleccione y luego le hago clic en el borde ya tengo seleccionado el cuadro otra forma de seleccionar el cuadro es directamente en el borde si confío en mi habilidad de darle clic justo le hago directamente clic en el borde y ya está entonces puedo presionar el botón de suprimir que tengo en el teclado decíamos que suprimir del delete cualquiera de esos o puedo ir aquí y usar esta tijerita que dice cortar puedo hacerle un clic derecho y darle cortar también es una forma de hacerlo entonces yo voy a optar esta vez en darle cortar lo corto y se fue el de aquí abajo lo voy a hacer con el teclado voy a seleccionar el recuadro voy a presionar el botón de suprimir del delete y listo ya tengo la diapositiva en blanco habíamos dicho también que sobre este lado de aquí yo voy a tener las diapositivas que van a ir apareciendo según las vaya creando entonces voy a ir a insertar voy a ir a formas algunos según la versión que tenían lo dijimos el otro día seguramente tienen insertar autoformas y entonces voy a agarrar este que es el rectángulo y voy a hacer un piso vamos a suponer lo llevo hasta el borde y lo llevo hasta acá para saber que ese sería el piso una de las formas de cambiarle el color es haciendo clic sobre la forma y a veces aparece esto que dice formato de forma formato de forma son los nuevos trabalenguas pero en realidad es en inglés sería format shape o shape format no estoy muy seguro ahora pero tiene que ver con las características que va a tener la forma rectangular que acabo de agregar ahí voy a darle un clic derecho tengo opciones para cambiar el relleno desde aquí puedo dar un clic solamente y tengo opciones para cambiar el relleno desde aquí relleno de forma tengo estilos ya preestablecidos como estos que a veces no me conviene porque por ahí es negrito pero el borde es de otro color prefiero yo hacerlo manual y cambiar el relleno a negro porque negro para que contraste puede ser gris puede ser verde si quieres simular un pasto puede ser verde yo quiero simular un piso de asfalto negro bien vamos a insertar vamos a ir a formar nuevamente y voy a traer este que es la elipse fíjense que no aparece el círculo aparece solo el elipse pero yo les había dicho que si ustedes mantienen presionada la tecla de mayúsculas la que está arriba del control la que tiene la flecha hacia arriba en algunos teclados en inglés aparece como shift en los teclados en español aparece como mayús ojo no confundir con la de block mayús esa es otra la de bloqueo es distinta yo te digo la que tiene la flecha que está justo arriba de la tecla de control entonces mantengo presionada esa tecla y mientras la sostengo voy a dibujar o arrastrar para dibujar un círculo perfecto una vez que terminé de arrastrar y dibujar mi círculo perfecto suelto la tecla de mayúsculas y esto me va a garantizar que el círculo sea exacto bien una vez que hice esto ahora necesito empezar con la acción y el movimiento voy a agarrar esta diapositiva y la voy a duplicar hacia abajo recuerden clic derecho duplicar diapositiva si no te aparece esta opción porque esta es automática es un solo paso para hacerlo quedó yo lo que puedo hacer es lo siguiente ahí la borré clic derecho copiar y acá abajo debajo clic derecho pegar dos pasos para lo mismo en la segunda voy a correr mi pelota un poquito porque creo que vaya para allá y lo que voy a hacer y esto tengo que tenerlo siempre y estar muy consciente y muy concentrado es que voy a duplicar siempre la última diapositiva porque es la que me marcó el movimiento final o la posición final de la pelotita y es a partir de ahí en adelante en donde tiene que moverse entonces siempre duplico la última duplico la última y lo que voy a hacer es ir generando un movimiento recuerden aquí yo lo estoy haciendo un poco tosco un poco saltado y esto nos va a generar un movimiento que no es muy natural porque no sé si les di el ejemplo de los dibujitos animados de hace muchos años atrás cuando se hacían con papel de celulosa o papel transparente era un papel parecido a los folios pero más gruesos en donde los dibujantes iban haciendo los dibujos por ejemplo de Bugs Bunny y el siguiente dibujo era la mano con los dedos un poco así le puse un poco así para que agarren la zanahoria por ejemplo y entonces eso hacía que hagan cientos de dibujos mientras más dibujos más fluido el movimiento ¿cómo hago entonces para ver este producto final? tengo dos formas de hacerlo puedo presionar la tecla F5 la que está arriba arriba hay unas teclas con Fs F5 si tengo un teclado si tengo una portátil a veces la tecla F5 tiene una función como para bajar el brillo etcétera recuerden presionar la tecla de función junto con la tecla F5 si tengo una Mac no sé decirles bien cómo se hace pero en la parte de aquí abajo tienen ustedes un botoncito que dice iniciar presentación si no lo encuentran ahí también tienen presentación con diapositivas que está en la parte de acá y está desde el principio para que empiece a reproducir desde la 1 o desde la diapositiva actual vamos a suponer que te quedaste en la 5 pero no me conviene me conviene siempre que sea desde el principio entonces tenés varias formas de hacerlo con el F5 con el botoncito de abajo con este de acá presentación con diapositivas desde el principio y va a aparecer esta ¿no? ¿cómo hago para que se mueva? voy presionando la barra espaciadora tiqui 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 o la barra espaciadora va a hacer que avance o con las flechas izquierda y derecha voy haciendo que avance o que retroceda la ventaja de las flechas es que me puede hacer que esto avance y que retroceda así que espero que hayas entendido esto del movimiento y te voy a explicar rapidito cómo sería para aquellos que usan por ejemplo el presentation vamos a ir acá una nueva presentación tenés que abrir tu Gmail o directamente abrís el Google Drive y creas una nueva presentación y entonces vamos a poner aquí fijate que la mecánica va a ser similar voy a hacer clic en este recuadro de título vamos a esperar que cargue un poquito bien estos de aquí los temas igual que en el otro lo voy a cerrar porque no los necesito ahora voy a hacer clic aquí en el recuadro este porque los quiero borrar también puedo hacer clic en el borde presiono el botón de suprimir y se fue en el de abajo también presiono el botón de suprimir selecciono desde el borde del recuadro chau se fue y aquí entonces pongo insertar tengo formas o formas y agarro el rectángulo o también puedo hacerlo desde aquí si ustedes se dan cuenta aquí tengo un botoncito aquí tengo un botoncito que ahí se forma es una manera directa de hacerlo y yo pongo aquí el rectángulo de esta forma de esta manera voy a decir de esta manera pero no decir de esta forma porque y entonces aquí también tengo el relleno tengo el tachito este de aquí color de relleno le voy a poner negro vuelvo a las formas agarro el círculo y aquí también me pasa lo mismo no? mantengo presionada la tecla de mayúsculas y me aparece un círculo perfecto suelto el mouse ahí quedó y ahora suelto el teclado voy a ponerle a este color de relleno o otro que voy a poner en celeste y después toda la mecánica es la misma clic derecho duplicar la diapositiva y lo muevo un poquito y así voy trabajando bueno espero que se diviertan haciendo producciones de stop motion si alguno quiere compartirla mandela así nos divertimos un poco todos prueben con otras figuras geométricas prueben con triángulos prueben con hay creo que caritas felices depende en que estén trabajando si hay una carita feliz hay corazones así que bien nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima